Para el video de hoy estaremos viendo algunas de las ilustraciones que me han enviado ustedes, que la verdad tienen un nivel increíble, y no solo las que saldrán hoy, sino todas las que he recibido. Así que veamos estas ilustraciones y dilustremos un poco. Empezamos con este chico llamado Fabián, y él dice Hola de Ilustrare, soy Fabián. Eres un crack en lo que haces, y todos los que seguimos te damos las gracias por compartir nuestros conocimientos. Revisa mi ilustración y dime qué tal. He aprendido mucho con tus videos. Gracias. Y gracias también a ti amigo por dejarnos ver tu trabajo. Así que tenemos aquí la foto que él ha usado y tenemos esta ilustración. ¿Qué te parece a ti? Bueno, a mí me gusta bastante, sobre todo el tema de las sombras que él lo ha manejado súper bien, porque a veces no siempre es fácil, pero has conseguido un muy buen trabajo. Ahora vamos a ver solamente la capa del delineado, para ver qué podríamos mejorar desde ese punto. Y este punto que voy a mencionar ahora, es lo que había comentado justo en el video anterior sobre agregar detalles de la ropa. Claro, él me lo envió antes de sacar este video, pero ahora puedes tomarlo en cuenta porque es genial como estos detalles ayudan a que la ilustración se vea mejor, que pase a otro nivel. Así que puedes tener la costumbre de incluir estos detalles en la ilustración que estés haciendo, sea ahora o más adelante. Con esto le darás más peso al incluirlos. Y no solamente detalles con el pincel, sino también incluir detalles con el lápiz. Realizar varios de estos rellenos pequeños alrededor de la ropa, igualmente le dará más movimiento. A más de esto, para que todo este delineado no se vea de un solo grosor, usando el mismo pincel que usamos para el delineado, podemos incrementar el grosor de este trazo y agregarlo en varias partes. Hacer esto con la tableta es muy fácil porque usamos la presión, y al incluir trazos como estos alrededor de la ilustración con ese pincel, igualmente lo ayudará para que no todo se vea igual. Entonces pruébate a usar este pincel con un grosor diferente, el que hayas usado para hacer la ilustración. En el tema del delineado, tómate también tu tiempo para incluir estos detalles que resaltan aún más tu trabajo final. Otro punto en esta ilustración es el tema del color, tanto para el color base como para las sombras. Este es un punto que vas dominando poco a poco, mientras vas practicando, mientras vas haciendo más ilustraciones. Y bueno, con la nueva versión de Illustrator, la del 2021, quizás este punto se puede hacer un poquito más fácil. Cuando hayas terminado todo, tanto el color como las sombras, e incluso las luces, selecciona todas esas capas y nos dirigimos a edición, editar colores, y aquí volver a colorear ilustración. Este pequeño panel que al mover estas manecillas nos coloreará todo aquello que hemos seleccionado, y con esto puedes ir probando el color que sientas que está más cerca de la fotografía que usaste, para que no se vea muy amarillo o muy rosado, e intentar conseguir un punto medio entre esos dos colores. O igualmente también puedes usar la armonía de color para ir editando cada sombra y buscar mejor el tono para cada una de ellas. De hecho, siempre quiero sugerirte que uses esta herramienta, no solo cuando termines de hacer un tono de sombra, sino también al final final de la ilustración. Incluso lo que yo hago es dejar por un momento de hacer la ilustración, ir a tomar un café, ver algo en YouTube, o simplemente distraerte un rato, regresar y ver nuevamente la ilustración. Y te aseguro que te darás cuenta que aún se puede mejorar esa ilustración, sea el color, las sombras, etc. Así que puedes tomarte unos minutos y regresar. Y un último punto para ya terminar con esta ilustración, es de tener cuidado quizás con las puntas cuando estemos haciendo las sombras. De hecho, las puntas ayudan mucho para que las sombras no se vean muy básicas, pero igualmente hay que ver que no se pronuncien demasiado, para no darle un aspecto extraño. Incluso, pruébate a ponerle texturas a las sombras, ya sea con trazos simples como estos, o agregarle los pinceles que tienen estas texturas. Verás que eso le ayudará muchísimo. Igualmente, tampoco hay que exagerar usando estos pinceles, sino tener un equilibrio entre esos dos puntos. Agregándole un fondo a esta ilustración, tenemos este resultado. Nuevamente, gracias Fabián por compartirnos este trabajo, que quedó súper bien. Pasemos a nuestra segunda ilustración y él nos dice Saludos desde Bolivia, soy Juan Carlos, excelentes tutoriales en esta cuarentena, he aprendido a ilustrar tu hobby, para obtener las sombras, uso la opción de fusión de Illustrator, y quiero saber tu opinión. Adjunto el archivo y el resultado en Photoshop, gracias a tus tutoriales de fondos increíbles. Gracias. Igualmente, gracias a ti Juan Carlos por compartirnos este trabajo. Tenemos esta fotografía y su ilustración. Súper genial, ¿verdad? Y espera ver el fondo de esta ilustración, porque es aún más increíble. Pero, vamos a analizar primero la ilustración en Illustrator. ¿Qué podría decirte de esta ilustración? Bueno, hay un detalle en el ojo que siento que me molesta. Justamente este de aquí. Y claro, si nos fijamos en la fotografía, se ve como una pequeña luz ahí, pero aplicarlo aquí en la ilustración, lo hace ver extraño. Así que podríamos cubrir todo y ver qué tal. Y esta es una forma en como nosotros podemos trabajar mejor las sombras, siendo observadores. Hacer una sombra, alejarlo y ver si es que se ve bien o no. Y probar una y otra vez diferentes estilos, diferentes rellenos, diferentes tonos, etc. Y aunque en la fotografía puede estar de una forma esa sombra, no siempre quedará bien en la ilustración. Por eso es bueno ir probando. De esa forma entrenamos a nuestra vista y vamos perfeccionando la manera en como percibimos las sombras. Y después vamos a ir mejorando el cómo aplicar esas sombras. Asimismo, ten la costumbre de usar la herramienta de oro que es la armonía de color. Probar a que ese color de la piel y de las sombras no se vean muy opacos, muy apagados. Si tienes la nueva versión, puedes probar a usar esta nueva versión de la herramienta o usar la anterior, ya que las dos realmente son muy útiles. De hecho, con la anterior puede ser más preciso que con esta nueva versión. Pero la idea es que siempre detén entre tus herramientas principales esta de aquí y úsala todo lo que puedas para conseguir un color muy fluido. Y aunque a veces toma tiempo, poco a poco irás manejando mejor y más rápido. Así que no dudes en usar esta herramienta. Otro punto sobre las sombras es que igualmente, como mencionamos en la ilustración anterior, pruébate a usar texturas para que esas sombras no se vean muy lineales, como muy básicas. Las texturas de hecho ayudan a que las sombras se unan muy bien con el color base. Así que puedes usar estos pinceles que tiene el propio programa u otros que puedes descargarte de internet. Hay muchísimas de ahí que puedes utilizar y que te van a servir. Simplemente haz que tus sombras pasen a otro nivel que tenga más movimiento. Y pensando en esto de no estancarte con algo, intenta siempre agregar algo más de lo que tú veas en los tutoriales que yo hago. Es decir, haz que tu imaginación te lleve más allá cuando estés viendo un tutorial. Por ejemplo, en esta parte del cuello podríamos agregarle detalles extra para darle un poco más de movimiento. Y es algo que siempre te quiero sugerir a que puedas intentar buscar formas en las que puedes seguir mejorando tu ilustración con detalles extra. ¿Listo para ver el fondo? Sin duda, esta ilustración tiene un nivel muy alto. Excelente trabajo aquí, Juan Carlos. Este fondo realmente ayuda mucho a resaltar el personaje principal. Con esto vamos a nuestra última ilustración que no tiene un mensaje en sí porque conversamos un poco, pero veamos qué tal esta ilustración. Tenemos simplemente estos trazos de aquí y activando estas otras capas tendremos el color base y las sombras. Y bueno, ¿qué hace que esta ilustración sea genial? Es que este chico trabajó el delineado y las sombras aquí en Illustrator y después lo exportó a Photoshop. Y ahí es donde está el resultado que es genial. Se ve súper bien aquí, ¿verdad? ¿Y cómo es que de esto, que no parece tener sentido, llegó hasta este punto? Porque si juntamos estos colores al delineado, incluso no logramos ese resultado. Con el archivo de PSD podemos ver más de cerca ese trabajo que él ha hecho. Y al parecer, él exportó cada capa por separado. Sea el delineado, el color base, los tonos medios. Todo, todo, él lo exportó por separado para juntarlo en este programa. Aquí tenemos el delineado que al parecer ha hecho dos capas de delineado. Acá también tenemos el color base, los tonos medios, los tonos claros. Todo lo que estaba en Illustrator lo exportó por separado y lo unió en este programa. Y este punto es interesante porque a esto me refería sobre usar los propios efectos de Photoshop en el mismo programa Photoshop. Él ha usado varios efectos gaussianos y aquí se ven súper bien aplicados. Y aparte de eso, ha agregado algunos otros ajustes de capas como curvas, tonos, saturación. Todo esto que puedes hacerlo solamente en Photoshop. Y hay bastantes capas y otros detalles que logran este resultado genial. Se ve que es una ilustración que ha tomado su tiempo y también su trabajo. Y yo quería incluir esta ilustración en este video para que veas que estos efectos de Photoshop se ven mucho mejor aplicados en este mismo programa. Pienso que con futuras versiones de Illustrator, quizás ellos irán mejorando este punto para que estos efectos se vean bien en Illustrator. Pero por ahora, si es que tú quieres usar los efectos de Photoshop, yo te recomiendo que uses estos efectos dentro del mismo programa. Y este es un ejemplo claro de que se ven súper bien aplicados en este programa. Así que muchísimas gracias a ti Luis Martínez por enviarnos este trabajo bien hecho. Y ayudarnos a verte este punto que se aplica muy bien dentro de este programa. Y también a todos ustedes, les agradezco mucho por compartir este trabajo conmigo. Y que podamos también todos aprender algo de estas ilustraciones. Espero que este video te haya ayudado un poquito más a seguir creciendo en este mundo de la ilustración. Si es que quieres enviarme tu ilustración también para que podamos comentarla en unos próximos videos, aquí abajo en la descripción te explico cómo hacerlo. Regálame un like si te gustó este video y comenta cuál de estas ilustraciones te gustó más a ti. Espero que estés muy bien y gracias por ver este video. Soy de Ilustrare.